Hola chicos, bienvenidos a mi canal Mirad, hoy os traigo dos sobresorpresas de Magiki Las hadas del arco iris Sus alas cambian de color con el sol Y además, brillan en la oscuridad Venga chicos, quedaros conmigo Y las descubrimos juntos Comenzamos Aquí tengo el primer sobresorpresa Y su librito, cada sobre incluye Un hada, una ficha y un sol mágico Mirad chicos, tenemos 12 modelos diferentes para coleccionar Que guay, cual no se habrá tocado Venga, voy a abrirlo ya, que tengo muchas ganas de descubrirlo Wow, que bonita Voy a sacarla de la bolsita Que chula chicos, es preciosa Mirad, tiene las alas de color azul Que mona Vamos a ver como se llama Y luego la vemos bien Pues mirad chicos, nos ha tocado Katy El hada de los dulces Y pone que al hada Katy le encanta cocinar dulces y golosinas Para sus amigas Es generosa y atenta Le gusta el color turquesa Y pasar tiempo con su amiga Terry Que hada más guay, ¿verdad? Y mirad, por la parte de atrás de la ficha Tenemos las 12 hadas de la colección Ala, son todas guapísimas Mirad, estas tres de arriba Brillan en la oscuridad A ver si está Katy Pues no chicos, Katy está aquí abajo Las que brillan son Elinor, April y Lucy A ver si nos toca alguna Y mirad chicos, las hadas también nos regalan Este sol Ala, que chuli Cambia de color con la luz del sol Y aquí tenemos a Katy Mirad chicos, es preciosa Sus alas son súper bonitas De color azul turquesa Y tienen brillantina Brillan un montón Lleva puesta una camiseta De color fucsia Con un corazón Y su falda Tiene forma de pétalos Y mirad que lleva en la mano Un súper helado Que grande Pues sí que es golosa Y aquí tengo un librito Con historias y actividades En la primera hoja Nos presenta Katy Y después Nos cuenta una historia Seguro que es súper divertida chicos Aquí tenemos un juego Y aquí nos enseña Las doce hadas diferentes Wow, son todas súper bonitas Aquí tenemos un juego de colorear Otro de buscar Un juego de sombras Un crucigrama El juego del intruso Y un laberinto Genial el libro chicos Y ahora Vamos a abrir el otro sobre sorpresa A ver que hada nos toca Y aquí tengo el segundo sobre sorpresa Con su librito Venga voy a abrirlo ya A ver que hada nos toca Espero que no nos salga la misma Hola Es diferente Que bonita también Mirad Pero también tiene las dalas azul turquesa Que chuli Le quito este cartón Y ahora si que está súper guapa Voy a ver la ficha A ver como se llama Pues mirad chicos Nos ha tocado Sammy El hada de la amistad Que guay Es nuestra hada Porque en este canal Somos todos muy amigos Y mirad En la ficha dice Para el hada Sammy Lo más importante es la amistad Y es capaz de todo Por ayudar a sus amigos Sobre todo a la Dagen A la que tanto quiere Su color favorito Es el violeta Y mirad Por la parte de atrás Tenemos otra vez Todas las hadas Y a ver Donde tenemos a Sammy Aquí la tenemos Así que no está Entre las tres Que brillan sus alas En la oscuridad Pero sus alas Cambian de color Con la luz del sol Y aquí tengo el sol Que cambia de color Con la luz del sol Y aquí tenemos a Sammy Que guapa verdad Mirad Tiene el pelo muy negro Con una coleta Y lleva un lacito rojo Igual que esos calcetines Lleva puesto una camiseta Con una flor Y una falda morada Porque es su color favorito Por eso también lleva Los zapatos morados Y mirad Que alas más chulas Parecen de mariposa Y aquí tengo Un librito de Sammy Que es igual que el de Katy Aquí nos presenta a Sammy Y nos cuenta una historia Que guapa Aquí un juego Aquí nos enseña Las doce hadas Y ahora empiezan Más juegos Y pasatiempos Y se acabó el librito Están geniales Estos libros chicos Son súper entretenidos Aquí tengo Las dos hadas Del arco iris Que nos han tocado hoy ¿Cuál os ha gustado más? A mí Katy Porque es muy golosa Como yo Pero las dos son muy bonitas Ahora chicos Las voy a poner a la luz del sol Y vemos de qué color Cambian las alas Mirad chicos Aquí tengo a Sammy Y a Katy En la ventana Están tomando el sol Mirad Sus alas cambian de color Ahora son de color violeta Ahora ya las tengo dentro de casa Mirad cómo han quedado Se notan más por la parte de atrás Han quedado chulísimas Bueno chicos Pues esto ha sido todo Espero que os hayan gustado Las hadas del arco iris Que nos han tocado Si queréis que habrá más sobres Dejádmelo en los comentarios Y ya sabéis Si os gusta el vídeo Manita arriba Tenéis que darle a me gusta Y compartir el vídeo Y suscribiros a mi canal Para ver más vídeos Todos los días Subo vídeos nuevos Y así no os perderéis ninguno Y ahora chicos Quedarse un poquito más conmigo Que voy a saludar Hola Paula ¿Qué tal cariño? Te mando un besito muy fuerte Hola Stephanie Giselle ¿Qué tal preciosa? Un besito enorme Hola Valeria Bautista ¿Cómo te va guapa? Espero que genial Un besito muy grande Y muchos muchos besitos también Para Sara González Que tiene nueve añitos Hola Dafna Hernández ¿Qué tal cariño? Un besito enorme Hola Janet Flores ¿Qué tal cielo? Te mando un besito muy grande Hola Wilmelo Oropeza ¿Qué tal guapísimo? Te mando muchos muchos besitos Hola Crystal Mayrin ¿Qué tal guapísima? Un besito enorme Hola Estrella ¿Cómo te va preciosa? Espero que genial Un besito muy grande Hola Yael Elizabeth ¿Qué tal preciosa? Un besito muy muy fuerte Hola Emily ¿Cómo estás cariño? Te mando un besito enorme Hola Estefanía Cardona ¿Qué tal preciosa? Un besito muy muy grande Y el último saludo de hoy Muchos muchos besitos Para Keari Zandara Bueno chicos Pues esto ha sido todo Os espero a todos En el siguiente video Nos vemos Chao chao Besitos Chao 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 Gracias por ver el video.